Bueno, esta asamblea fue convocada con el objetivo de dar el mandato al conjunto de los congresales que van a participar en el próximo congreso ordinario de nuestra federación, donde se va a llevar adelante la elección de la nueva mesa ejecutiva, ya con una nueva conducción, y tuvimos que poner a consideración del conjunto de los compañeros aquella propuesta que fue definida por el conjunto de los secretarios generales del país, que fue el acompañamiento al compañero Walter Merck. Tenemos un apoyo unánime de cada una de las sedes del interior y de sede de capital para que nuestros congresales apoyen la candidatura del compañero Walter Merck como secretario general de nuestra federación, como continuidad y legado del gran compañero Nelson Farina, que nos ha dejado, pero nos ha dejado en el cuerpo, su espíritu, su legado ha quedado muy fuerte, marcado en nuestra federación y a partir de ahí ha sido muy fácil avanzar hacia una construcción que nos lleve a continuar con esta unidad de organización y solidaridad que tiene que defenderse. Walter Merck para nosotros es la persona que puede llevar adelante este proceso, que va a dar una continuidad a esta unidad que es la mayor fortaleza que tiene nuestra federación, conjuntamente con la honestidad y la integridad que siempre lo ha caracterizado en todos estos años, que acompañó como mano derecha a nuestro gran Nelson Farina. El día 4 es cuando efectivamente se va a llevar adelante la elección de la mesa ejecutiva, así que bueno, también va a haber una delegación de compañeros y compañeras de Atur, de la Universidad Nacional de La Rioja, que van a estar participando y viviendo estos momentos históricos. El crecimiento que ha tenido nuestra federación, que ha tenido el conjunto de los compañeros y compañeras no docentes de todo el país, que siempre se ha sostenido, tiene que seguir fortaleciéndose. Confiamos en la impronta que le va a poner esta conducción al compañero Walter Merck, que nos ha demostrado en incontadas oportunidades la fortaleza que tiene.